Mi nombre es Mejomuceno Rivera, soy habitante de aquí en la vereda de Purumito, por lo tanto, quiero darle un agradecimiento al doctor César Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán, quien nos colaboró para hacer la gestión, para la reposición de este alcantarillado, un alcantarillado que ya estaba bastante obsoleto, ya con un ciclo de más de 30 años que tenía esto. Gracias a él estamos llevando a cabo esta obra aquí en Purumito. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Antonio Nadina, presidente de la Unidad de San Comunal de la Vereda de Repetidos. Yo como presidente quiero agradecer esta oportunidad que el doctor César Cristian ha hecho para este corregimiento de Purumito, porque realmente esto estaba desde hace mucho rato, que siempre se iba a hacer, que se iba a hacer y que nunca se había podido lograr. Pero gracias a la gestión del doctor César Cristian se ha podido que este pueblo de Purumito, hoy pueda decir que estamos construyendo este alcantarillado y que realmente es un gran beneficio para todo este sector, no solamente de Purumito, sino las veredas que se pasan por este sector. De todas maneras, yo quiero agradecer de una manera muy especial y en nombre de todo el corregimiento de Purumito, al doctor César Cristian y a todos los que le han podido aplaudir a él por su gestión y esperamos que realmente él no nos vaya a dejar abandonados en otras oportunidades para que realmente así podamos lograr muchas cosas cuando uno se propone. De todas maneras, gracias y esperamos que no nos olviden nosotros. Muchas gracias.